Amigos, hoy nos vestimos de gala. Bueno, yo no me vestí de gala, güey. El tocayo se vistió de gala que nos está ayudando otra vez allá atrás en la producción. Que nos pongan en los comentarios qué opinan, güey, del trabajo del tocayo detrás de cámaras. Y nos vestimos de gala, güey, porque vamos a hablar de cine mexicano y estoy acompañado ni más ni menos que de Leti, güey, la jefa, la fundadora del Sumo F7. Hola, amigos. Hola. ¿Cómo estás, jefi? Muy bien, muy emocionada de hablar de una película muy importante y muy cabrona. Sí, muy cabrona. Según la revista... Tenemos mucha responsabilidad en este podcast, la verdad. Sí, güey. La neta son... Sí lo decimos desde ahorita. Una obra maestra considerada por este top que se hizo... No sé si el de Sector Cine o el de Somos. Creo que en el de Somos allá... En el de Somos está en 17. Está en 17 y en el de Sector Cine en 7, güey. Ah, no sé. Yo siento que sí se merece más arriba. Sí, no, no es 7. No debe estar tan arriba. En Somos está en 17. En Somos está en 17, pero está entre las 100 mejores películas en la historia del cine mexicano. Bueno, y estamos hablando de El Esqueleto de la Señora Morales, güey. Y la neta, güey, el spoiler está en el título. O sea, no necesitamos contarles más o menos como de qué va el plot, sino que ahí está en el título. Y ahora que la vi... Híjole, güey, yo creo que va a ser el... Puede ser un podcast, no sé si polémico, no sé. Porque trae este tema en los 60 de... Yo la dividía en dos bloques. Y creo que ahí comparte, dijeran los comunicólogos, vasos comunicantes con El Castillo de la Pureza. Porque hace exactamente lo mismo. Parte la perspectiva o la visión que se tiene sobre el personaje en el mundo interior y en el mundo exterior. En el caso de El Castillo de la Pureza, no recuerdo el nombre del padre, tú lo debes... Gabriel. Gabriel. Es uno dentro de su casa y es otro fuera de su casa. Y Ripstein nos da esas dos perspectivas. Tanto de cómo se le ve a él por fuera, que se le ve como un hombre educado. Hay medio rabo verde. Sí, sí, sí. Pero no deja de ser alguien que está tratando de hacer su trabajo lo mejor posible. Pero hacia adentro le encanta esclavizar a sus hijos, aprisionarlos. O sea, tiene estas conductas que van en contra. Y acá tenemos una especie de lectura inversa. Yo veía los decorados, veía el diseño de producción y pensaba, es un personaje cómico entre cadáveres. Es un comediante entre muertos. Y él es todo lo contrario, ¿no? Él por fuera y por dentro es amigable, es, dijera yo, como el hombre modelo. Pero su esposa, a los ojos de los demás, lo hace ver como un cabrón. Entonces me gusta mucho esta perspectiva del personaje en esos dos contextos. El contexto interno y el contexto externo. Pero bueno, no sé si quieras empezar por ahí o comentar otras cosas. No, sí, ese es uno de los puntos que yo traía, que tengo anotados. De cómo la película, uno de los muchos temas, porque neta pueden salir muchísimos temas. Pero uno de los temas es como, aparte aquí que ya estamos hablando específicamente de una relación de pareja. Porque pues en el castillo es la relación de pareja, pero también con los hijos y así, ¿no? Aquí ya es específicamente un matrimonio. Y es como esta lección de nunca sabes lo que pasa adentro, ¿no? Porque afuera se muestra algo, pero pues realmente nunca vas a saber hasta que no te metas a la casa, ¿no? Y sí, justamente aquí lo interesante pues es cómo estos roles son, o sea, cómo se empieza desde ahí el tema de la transgresión de, pues de cosas, por ejemplo, como la religión, ¿no? Porque ella es una mujer religiosa, una mujer que a los ojos de afuera es buena y que obviamente no te podrías imaginar que siquiera mintiera, ¿no? O sea, no te podrías imaginar que pudiera mentir. Y adentro pues es todo lo contrario, no sé, ella es la que miente, ella es la que... Me gusta mucho la forma en la que esta película empieza como a demostrar la relación entre ellos porque pues obviamente ella empieza con un diálogo, ¿no? Y menciona una palabra que es muy importante que es violencia, ¿no? Ella le dice al padre que es violenta y no sé qué. Y luego en un corte siguiente lo vemos a él súper amigable con los niños, con el perrito y así. Y es tan solo el inicio de este contraste, ¿no? De lo que se vive adentro y de lo que se vive, de lo que se ve afuera, ¿no? Y la percepción de afuera es muy importante. O sea, es muy importante porque ella se aprovecha de esa percepción de la que tienen afuera. Y obviamente no nada más para dejarlo mal parado, sino para lograr cosas, ¿no? Sí, y además se aprovecha de figuras que en aquella época solían ser figuras incuestionables, ¿no? Como el sacerdote y las devotas del sacerdote que están todo el tiempo con él, que lo acompañan a todos lados ahí como calcomanés. Se está aprovechando de esas figuras que reiteran apariencias son moralmente... Porque además estábamos en aquella época en estos códigos de censura que buscaban todo el tiempo, ¿no? Que todo lo que se viera en pantalla fuera bueno para la sociedad. Y eran figuras incuestionables que acá también demuestran, por ejemplo, el padrecito aceptando una lana que no es de él. Y primero se resiste un poquito, pero la termina aceptando. Entonces también cuestiona eso. Cuestiona la figura muy utilizada en el cine de oro de la mujer abnegada, de la mujer pura. De hecho, por ahí, ¿no? La primera película sonora de la historia, pues, fue Santa. Y es el mismo personaje. Nada más que aquí, y decirlo, es un guión de Luis Alcoriza, güey. No, manches, es que, o sea, creo que ahorita vamos a pasar eso y nos vamos a ampliar ahí porque es una genialidad. O sea, es una joya no nada más porque es una película entretenida, una comedia negra que para la época... Bueno, es que en general en el cine mexicano no es como que puedas hablar mucho de comedia negra, ¿no? Pero creo que es el resultado de dos talentos que, pues, por un lado es Rogelio González en la dirección y por el otro lado es Luis Alcoriza en el guión. Pero aparte, Rogelio ya venía de una carrera muy larga y muy amplia. O sea, él empezó, pues, haciendo actuación. Después, pues, ya empezó a meterse a esto del guión y de la dirección. Pero ese güey hizo un montón de cosas antes, o sea, él prácticamente, pues, definió los papeles más importantes de Pedro Infante, por ejemplo. O sea, incluso, pues, hay investigadores y especialistas que dicen que, o sea, sin Rogelio González, pues, Pedro Infante nunca hubiera evolucionado en su carrera. Y justamente Pedro Infante empezó a evolucionar más allá de la comedia ranchera a partir de que empieza a trabajar bajo la dirección de Rogelio González. Entonces, él como que ya venía probando un montón de cosas, un montón de géneros y de todo. Entonces, cuando ya llegan los 60, que aparte es una época muy peculiar para el cine mexicano, porque, pues, sabemos que, pues, obviamente cuando ya termina la guerra, pues, Estados Unidos ya empieza a tomar otra vez importancia. Y la declive del cine mexicano empieza como a mediados de los 40. Entonces, cuando estamos en el contexto del esqueleto de la señora Morales, ya no es la época de oro que se conocía. O sea, ya se había muerto Jorge Negrete, ya se había muerto Pedro Infante. Entonces, y aparte para Rogelio González, pues, la muerte de Pedro Infante fue muy importante, porque es como de güey, o sea, era el que le protagonizaba sus mejores películas. Y que resulte algo tan genial como el escrito de la señora Morales, yo creo que sí es de las últimas joyas de la época de oro del cine mexicano. De una época de oro ya, como dices, agonizante. Y además me gusta, ¿cómo lo pones, jefe? Porque sí, efectivamente, en los 60 no solo íbamos de salida, sino que además fue la gestación de las escuelas de cine. O sea, era el comienzo de lo que a la postre se celebraría en los 70 como estos directores académicos, un poco como lo que pasó con el nuevo Hollywood, pero ahora teníamos acá, pues, a Ripstein, teníamos a Casals, después tuvimos a Fonts, teníamos a esos directores, a María Novaro, que le mandamos un saludo. Que teníamos estos directores ya egresados de escuela, que supuestamente ya venían con otro tipo de cuestionamientos sociales. Ya mencionamos a Ripstein, por ahí está Canoa con Casals y otras películas que salieron en la época. Pero acá, algo que me gusta es que ese cuestionamiento ya estaba y sí se hacía en la época de oro. A lo mejor y no ha trascendido tanto en el tiempo como la comedia ranchera y como otros tipos de películas, pero se hacía ese cuestionamiento. Y acá, lo que me gusta además de que se hace es que va acompañado de lo técnico. ¿A qué me refiero con lo técnico? Muy bien lo mencionabas. Las presentamos al personaje. Luisa Alcoriza no se toma mucho tiempo para hacerlo. Figuras religiosas y llegamos a esta mujer y ya sabemos quién es. En un minuto, no necesitamos más. Llega este güey rodeado de toda la gente alimentando a los perritos, ya sabemos quién es. No necesitamos más. Pero lo que me gusta es esta etiqueta que tiene de comedia negra, porque termina por hacer transitar a su personaje de lo cómico a lo trágico y lo termina en un tono irónico. Quizás esta parte católica de que sí termina recibiendo su castigo. Hay que castigarlo y además me gusta porque sí está cerrado con respecto a lo que planté en el guión. Pero no solo lo técnico en el guión con estos grandes personajes interpretados magistralmente, sino además con la fotografía. ¿Quién podría pensar que una comedia iba a estar iluminada o fotografiada, porque es Víctor Herrera, en tonos de cine negro? Recreando un poco la convención del expresionismo alemán. Se empieza la película y hay sombras, hay contrastes, hay figuras medio ahí que no están bien alineadas, completamente dislocadas. Y eso te habla de una realidad en la que no quiere estar el personaje. Él, Pablo Morales, no quiere vivir ahí. De hecho, le dice, güey, pues tuve que quedarme con esta casa, aunque no quería por ti, porque te amo. Y es esta creación, y siempre lo dicen cuando estás escribiendo guión, la mejor forma de presentar a un personaje o de conocerlo es por medio del entorno. Y Pablo Morales no es su entorno, güey. O sea, es un taxidermista que es a toda madre. Uno podría pensar, ay, güey, está traumado, está tocado, está loco. No, güey. Es llevado a un límite. Ah, es que, ajá. Pero no está ahí cuando empieza la historia. Pero algo vas a decir. Sí, es que ya dijiste varias cosas que quiero retomar. Sí, él no está, pero me voy con esta última. Él no está ahí. Es justamente, me gusta aquí, por eso la estoy leyendo. Hay una frase que él dice que me parece que es fundamental en la película. Él dice, yo soy lo contrario a todo lo que sea crueldad y violencia. Él lo dice muy, o sea, al principio de, bueno, no hasta el principio, pero no tan avanzada la película. Y a partir de ahí la película más bien se trata de qué tiene que pasar para que este hombre, lo que dice, cambie. Llega a donde va, exacto. Ajá, o sea, porque entonces sí termina siendo cruel y violento. Y es súper interesante porque en esa frase se resume. Como ya sabemos que él, al contrario de su esposa, es un hombre, pues muy sincero, que no se anda con máscaras, que es aquí, así y afuera también. Entonces, a él sí le crees la frase, ¿no? A la mujer, obviamente, desde que, desde el minuto uno que empieza a decir la violencia, pues te esperas que entonces cuando se presente al personaje o poco después sea violento con ella. Y luego ya nunca ves la violencia y dices, este güey entonces no es violento y ella está mintiendo. Entonces, ya todo lo que ella dice, ya no se lo crees. Pero a él sí se lo crees porque, te digo, es un poco, pues, los temas que se ven en guión, ¿no? Que las acciones, pues, revelan realmente al personaje. Y es como, me gusta mucho también cómo es, cómo usa esos elementos, ¿no? El diálogo realmente te sirve para contrastar la acción que va a venir. Y te digo, ¿a él se lo crees? Porque, pues, él te ha convencido de que es un hombre, pues, sincero y sensato y divertido y que disfruta de la vida. O sea, neta, te cae súper bien y dices, ah, yo quiero ser ese güey que se va así bien tranquilo por la vida y con los niños y así. Y te digo, yo siento que la película, esa frase es muy importante porque sobre eso ya se elabora lo demás, ¿no? Y ahorita algo que mencionabas también que tiene que ver con un momento muy importante de la película en cuanto a las cosas que se dicen. Bueno, desde el título, ¿no? Creo que lo importante no es llegar al crimen. Sí, sino todos los componentes que lo llevan. Porque además, Alcoriza incluye un elemento cómico que es, acordémonos, ¿no? La comedia surge como una contrapropuesta a la tragedia, como una respuesta a, ah, güey, las tragedias solo las hacen los pinches conocedores y los que tienen tiempo y porque tienen esclavos y la chingada. Ah, pues vamos a hacer también teatro nosotros y vamos a hacerlo cómico. Y lo hacía el vulgo, lo hacía el grupo. Entonces, el grupo, la parte coral, es importantísima dentro de la construcción cómica y él revela, nos hace como este planteamiento de lo que es un crimen perfecto en un contexto cómico, que es una peda en un bar. Sí, es que a esa parte iba. Cuando ya va avanzada la película y este hombre, que aparte me encanta como él nunca habla de su desesperación. O sea, es como que ella va de acciones primero muy sencillas, ¿no? Como si vas a comer, te lavaste las manos y te pusiste alcohol. Y de ahí, cada vez que ella lo detiene para hacer cosas, es para hacer cosas cada vez más fuertes o más importantes para él. Entonces, empieza con cosas de la comida y luego con lo de la cámara y luego que esto, que esto. Hasta cuando llega a un punto en el que… Y digo, me gusta que él ni siquiera habla de esa desesperación, pero dentro de él está creciendo tanto que cuando ya pasa la escena del bar. Aparte que es una escena muy genial. Bueno, ahorita te digo porque me gusta mucho también esa escena. Pero ahí cuando ya se empieza a hablar del crimen perfecto, creo que ya sabes lo que va a venir, ¿no? O sea, ya sabes que él la va a matar. Y ahora lo importante, creo que a partir de ahí lo que hay que enfocarnos es ¿va a lograr el crimen perfecto? Porque es como de sí, él la va a matar. Pero ni siquiera eso importa, no importa mucho la forma. Ahora lo importante es ¿va a lograr el crimen perfecto? Que es lo que sostiene pues ya toda la siguiente parte de la película que es después de que sí hace el crimen. Y esa escena, esa parte del bar está bien chida porque cuando él empieza a contarles esta historia, ¿no? Que dice, es que tú, y le dice a su compadre, es que tú imagínate que hicieras esto. Luego, luego la propuesta visual y de sonido es muy interesante porque empieza a girar la cámara. O sea, lo ves a él, empieza a girar, entra la música que es de Raúl La Vista. Raúl La Vista. Entonces empieza la música, los empieza a girar. Y aparte la tensión del propio relato que está contando va en ascenso. Entonces dices, no manches, en una sola toma de un movimiento, de una historia que él imaginó, te deja así como de, ay, es una de las muchas virtudes en cuanto a cámara, en cuanto a la forma en la que utiliza el diálogo y ese relato que en un minuto creo que lo dice. Y hasta a sus amigos los pones nerviosos, ¿no? Con una historia que inventó. Y hace transitar el tono, güey. O sea, pasa de este tono festivo, de este tono de celebración, a un tono un poquito más siniestro, más ominoso, más en donde el espectador por primera vez se cuestiona. Genuinamente un cabrón con esta personalidad, con este carácter, con esta forma de ser, puede cometer lo que está diciendo de esa manera. Porque además te revela algo que no habías visto hasta ese momento, que es un tipo muy perspicaz. O sea, pasa como un güey bien tranquilito, ¿no? Muy observador, que está bien y la chingada. Pero cuando pasa esa escena, piensas, este güey es muy analítico. Este güey, al tener su profesión en la que va diseccionando y es muy meticuloso. Y es justo lo que dices. Ya no se trata de esta comedia, de esta relación de pareja, sino que pasa a ser este cómo vamos a llegar a ese esqueleto que va a estar ahí. Y Alcoriza utiliza muchas herramientas. Y la que más me gusta es el águila, güey. El águila que está ahí porque juega un papel de signo, güey. Yo la estaba viendo y es como, ¿por qué tiene un águila amarrada que está inmóvil? Que no se puede mover en ese sótano, güey. El águila nunca vuela, nunca se desplaza, siempre está fija. Y cuando, además, un elemento ahí de planting, que la esposa en un momento determinado de la película, spoiler, se supone que ya la vieron. Sin miedo al spoiler aquí. Sí, sin miedo al spoiler aquí. Va a envenenar al águila y después se contrapone. Eso que ahorita quiero retomar el tema, si Tocayo me podrá ayudar. Por ahí hay un libro de asesinos seriales junto al de It, porque tiene que ver con la forma en la que elige terminar con su esposa. Y el águila termina por ser un símbolo y un símil, en términos de, muchas veces Tocayo, de figura cinematográfica, como le llaman por ahí los teóricos, de él, güey. El águila es él. Él también está inmóvil, él tampoco puede volar, él tampoco se puede salir. Y por eso está el otro personaje femenino, que es esta mujer convenientemente viuda, que podría hacer su salida. Y él no puede salirse porque, además, hay un tema contextual, güey, el contexto juega un montón en cómo lee uno la obra. Son los 60, el divorcio era muy mal visto. Si el escrito de la señora Morales sucediera en esta época, sería como de, ah, me quiero divorciar, pues sí, vamos a divorciarnos. Y no habría, a lo mejor, un personaje tan religioso, sino que tendría que ser cambiado por otro tipo de fanatismo. Pero esto, él está aprisionado por su matrimonio. Y el águila funge como ese símil de él, que está ahí atrapado en esa habitación repleta de cadáveres, güey. Eso está bien cabrón. O sea, el uso del águila como elemento simbólico está muy denso, güey. Sí, yo, fíjate que no lo había pensado, o sea, no lo había pensado así, pero sí tienes razón porque, o sea, incluso de la forma en la que ella se, la esposa se relaciona con el águila, pues es un poco cómo se quiere relacionar con él, ¿no? Y ahorita que dices lo de matar, o sea, cómo lo quiso matar, pues sí, ella también lo quisiera matar, ¿no? Entonces, es como cosas que no hace directamente con él, pues las hace con el águila, ¿no? Entonces, sí, no, no lo había pensado, pero aparte es muy, o sea, las tomas en las que está el águila, es como, o sea, siento que esta película tiene mucho del observador, ¿no? O sea, como él observa, y luego también las tomas en las que siempre se está observando hacia abajo, o sea, como que te hace muy presente de, incluso no sé, como de ese morbo de la sociedad mexicana, de siempre estar viendo lo que le pasa al otro, de siempre estar pendiente, ¿no? Entonces, sí, lo del águila, ahorita que ya lo dices, sí, está muy cañón. Y ahí entra un elemento, que digo, para la gente que nos está viendo, les voy a enseñar este libro que se llama Asesinas Seriales de Néstor Durigón, y para los que nos escuchan, ya lo vieron ahí, el tocayo me está dando el sí de que sí se está viendo, Asesinas Seriales de Néstor Durigón, y hace un recorrido histórico desde las primeras asesinas en los tiempos griegos romanos hasta las asesinas contemporáneas como Aileen Gurnos, La Mata Viejitas, anda por ahí, y hay una constante. La gran diferencia entre los asesinos seriales en su generalidad y las asesinas seriales en su generalidad es que en los asesinos, digo, las grandes ramas de los asesinos seriales se dividen en dos, que son los organizados y los desorganizados, porque así como hay asesinos seriales como John Doe en Seven que planifican hasta el más meticuloso detalle, que, spoiler, esos son los muchos menos, güey, están los desorganizados que lo hacen como La Mata Viejitas, que un día llegan, ah, pues la quiero matar y lo mata, ¿no? Y dentro de ello hay dos grandes ramificaciones. Los hombres son muy propensos a hacer contacto físico directo con la víctima, asfixiar, golpear, acuchillar, que es algo ahí ya más personal, en donde ahí puede haber cierto tipo de relación y demás. Pero las mujeres, en su generalidad, son envenenadoras. Entonces hay, en este recorrido histórico que hace este señor, Durigón, te va contando cómo no solo evolucionaron las asesinas seriales, sino las envenenadoras. Cómo en los tiempos de Roma había incluso mujeres que se dedicaban, o sea, agrupaciones de mujeres que operaban como que en las sombras, que lo que buscaban era perfeccionar los tipos de veneno y demás. Entonces me llama mucho la atención cómo Alcoriza y González escogen el veneno Sí, para él, ¿no? De él hacia ella. O sea, que él, una, y es, ¿no?, tradicional, una forma de matar tradicionalmente femenina, sea la que él escoja. O sea, incluso aunque es, aunque es su pareja, aunque es su esposa, aunque le revela que la ama, aunque intenta hacerle el amor y ella no quiere, incluso aunque hay ese contacto, su forma de asesinarla es indirecta, güey. Sí. Y eso está bien cabrón. Ahorita que hablas del asesinato, o sea, hay varias cosas ahí. Primero, pues, esto que mencionas, ¿no?, como que siento que Rogelio y Luis, pues, eran muy conocedores de todo esto, que en esta película se permitieron decir, ¿y si lo hacemos diferente? Como que hacen en muchas cosas voltean eso, ¿no? O sea, voltean eso como esa regla, ¿no? Y eso está muy chido. Y aparte, el asesinato no es como que nada más ellos hayan dicho, ah, pues, mira, vamos ahora a ponérselo así al hombre, ¿no?, que él mate de esa forma. Lo hacen muy coherente porque, si te acuerdas, cuando están en una de las escenas, cuando ella le rompe la cámara, él le dice, yo jamás sería capaz de pegarte, ¿no? ¡Oh, güey! Él le dice eso, sí, 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 y pues sí, entonces ya cuando viene todo lo del asesinato, pues él no le iba a pegar, no le iba a poner una mano encima. Que ahí viene una escena clave también, digo, en términos de otra vez de lo exterior, que es ella gritando, no me pegues, no me pegues, pero güey, ahora, es que además, ya me hace todo el sentido, sí va con el personaje que elija no tocarla. Sí, por eso decía que la frase en la que dice que lo de él no es la violencia y la crueldad, pues un poco sí, porque no la mata cruelmente, por así decirlo, y aparte está muy cañón cuando en el asesinato tú no ves cómo ella termina, o sea, ella se toma, la cosa está, se cae, pero no la ves en el suelo. Lo deja fuera de cuadro. lo deja fuera. Y ahora que acabamos de ver heroico, bueno, no sé si tú ya la viste, ¿no? Ya viste heroico. En heroico, todo lo que pudiese ser implícito, lo hace explícito y acá él opta por no hacerlo. De hecho, ya cuando la vemos, solo vemos el cuerpo en la cama, ya no, o sea, lo vemos, digo, en la cama, en la mesa, donde la van a diseccionar, ya no vemos eso. Y lo más cabrón, güey, y lo más inteligente, otra vez, metáforas, metonimias, como dicen los teóricos de la literatura y del cine. Algunas escenas atrás, él lo vemos desmembrar a un ciervo. Ya no necesitamos ver cómo va a desmembrar a la esposa porque tenemos esa imagen. Y el tener la simple idea de lo que viene a continuación está muy denso porque es ese efecto de voy a hacer que el espectador participe en ese proceso. Sí, o sea, ya se los deja, ya nos los deja a nosotros tan solo cuando ella se cae. Tú solito te imaginas, ¿no? Ya cada quien se hace la imagen en su cabeza cómo se la imagina tiradas, de dónde le sale la sangre y eso ya te lo deja a ti. Y también cuando pasa lo del cuerpo, o sea, ahorita no me había caído el 20 hasta ahorita que lo dijiste. Sí, ya no lo necesitamos ver, ¿no? Porque sí es como que corta y ya de repente creo que ya está con los huesos, ¿no? Y sí te quedas como de ay, ¿cómo habrá sido? O sea, ¿por qué no pasaron eso? Pero sí tienes razón por algo, pues nos enseñaron cómo cortó el anterior cuerpo y ahorita que lo dices pues sí es muy macabro porque cuando él corta ese ciervo, por ejemplo, me acuerdo mucho cómo le quita como una parte aquí del codo, bueno, no del codo, una patita, una patita, y es como que le hace así, ¿no? Y ahorita que lo dices, o sea, te imaginas cómo lo hizo con ella y dices, no manches, pero eso ellos prefieren dejarlo así y muy justificadamente ahora con lo que tú mencionas. Sí, estaba ahí y además, otra vez, ¿no? Yo, es de la misma época, es del mismo año que Psicosis, es del 60. son del mismo año y son dos obras muy diferentes y la neta, güey, la neta, están al nivel, güey, si se dan un agarrón, si se dan un entre muy cabrón y lo que también me gusta y lo estábamos platicando ahorita antes de entrar a, de empezar a grabar, hablábamos de Taboada porque pude ir a ver Veneno para las Hadas a la Cineteca y Taboada en Veneno para las Hadas en Hasta el Viento Tiene Miedo, Libro de Piedra y Más Negro que la Noche que es su tetralogía, falta por ahí Girón que nunca sabremos, ¿no?, qué fue lo que pasó salvo que alguien por ahí tenga algo. Salió un metraje, hay un metraje en la filmoteca que se ve muy chido y hay un, una cinta que compuso, el propio Taboada hizo una, una, su esposa guarda un cassette con una música que está hermosa, entonces es lo único que hay. Nunca la, la vimos, pero la característica que tenía el cine de Taboada y que tiene acá es, es la sugerencia, güey. Sí. Es la sugerencia, yo no te voy a enseñar, salvo en muy pocas ocasiones y ni siquiera lo que te enseña es escandaloso. Sí, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, en Veneno para las Hadas, pues cada vez que vemos a los adultos, no son visiones espeluznantes, así macabras, violentas, no son muy sencillas, güey. Pero al tener esta convención de no enseñar los rostros y enseñarlos, aquí ya con eso construye y a lo que apuesta Alcoriza y González es, es a, a jugar con el elemento que les da Raúl la vista que es la música, eh, con ello para construir todo lo que va ocurriendo. Y la otra cosa con la que me quedé por mucho tiempo es que el crimen, y esto está muy cabrón, güey, porque el crimen perfecto solo es perfecto no en tanto que se dejen cabos sueltos porque siempre se dejan cabos sueltos y de hecho aquí toda la gente que te habla de asesinos seriales siempre te dice a ver güey, todos dejan así que, y algo, sí, por más que sea John Doe, güey, que pinche, súper meticuloso, no, siempre hay algo, güey, siempre dejan algo. El crimen perfecto no va en función del cabo suelto, güey, no va en función de la pista, no va en función ni siquiera de que se ha capturado, va en función, y lo mencionan dos veces, de la absolución social, y eso se me hace, en un país como México, pienso la absolución social y el no te pueden juzgar por el mismo crimen dos veces, como algo bien macabro y quizás es lo más fuerte y lo más duro de la película. Sí, porque aparte cuando él lo menciona, lo menciona en un ambiente, pues cuando todavía están como en este festín, que están ahí, que ahí es cuando también dice otra frase muy importante que luego ya se relaciona con el juicio y también con el espectador que dice que pues el crimen depende de quién lo ve, ¿no? O sea, no lo dice así textualmente, pero algo así, y enseguida también, bueno, muy pronto de, pero en esa misma escena, dice lo de, lo de la absolución, ¿no? Que es como la única salida, y no manches, a mí se me, una de las partes más impactantes a nivel, pues justamente de personajes, de situaciones, es como pues ya, o sea, él se libra aún siendo culpable y luego va con el padre, o sea, eso está súper cañón porque la única, la persona que representaba el respaldo de la mujer, que era el padre y la institución religiosa, pues este güey lo atora y ahí es cuando también salta su genialidad, que dice, sí, él puede ser muy buena onda y todo, pero tiene todas las cualidades para ser un asesino, para ser un asesino, que como dice, se queda ahí cabos sueltos, pero un asesino que lo hace muy bien, ¿no? Para ser su primer asesinato, por así decirlo. Y aquí lo ponía, pues se invierte en los papeles, primero ella lo agrede y él es víctima, y después, ah, bueno, pues aquí que, aunque al exterior, a la opinión pública es victimario, y luego él, después del juicio a la opinión pública, es inocente, pero ahora él fue el que arrebató una vida y es inocente ante la sociedad, y en un país como México, ese tema en los 60, digo, no sé cómo fue, cómo era antes el contexto de seguridad y el contexto social, pero cuántas veces no hemos visto una historia o hemos leído algo, que digo, nosotros lo leímos mucho en el 2015 con Mel Goza, cuando estábamos viendo todos estos temas y es un tema recurrente, pero la cuestión de los feminicidios y de los asesinatos, ¿cuántas veces no hemos leído, no hemos escuchado, no hemos visto el güey? ¿Ese güey era capaz de hacer eso? ¡No! Él era re buena onda. Yo tengo la historia esta del asesino de Tizapán, que es ahí por mi San Castolo, que era de los colonos y muy apreciado, y cómo un viejito la va a matar, cómo un viejito va a hacer eso, y acá se pone justo en, y eso es lo más cabrón y por la razón por la cual pienso que está bien vigente, es que en un país como el nuestro, cualquiera lo puede hacer. Digo que es una adaptación de una historia, creo que británica, ajá, de Mashens, se ha pedido el auto, Bajartur, Mashen, es el misterio de Il Silón, algo así. Ajá, y lo anoté por ahí, pero en mis anotaciones ya tengo yo un desmadre, entonces de aquí que lo encuentro. El tocayo siempre nos ayuda con esos datos, pero ese es el gran cuestionamiento, o sea, sí puede ser cualquiera en cualquier momento, y acá la maestría es, y lo dicen en el guión, hay que llevar a nuestros personajes hacia esos momentos, a esas situaciones de presión, en las que los volvamos locos y los reventemos. Aquí tenía anotada esta escena donde aparece el niño gritando extra, extra, el embalsamador, que a su esposa le hizo calavera, no sé qué, y aquí anotaba, pues también está ahí la tamalera, y también está ahí la matadijita, y están ahí la ogresa, la Roma, tenemos a muchos asesinos en México, y siempre es buscar ese sensacionalismo, pero al mismo tiempo esa incredulidad de, ay, ¿a poco sí lo hicieron? ¿a poco sí fue esa persona? Entonces, ese elemento también se me hace muy cabrón, güey. Y a mí lo que se me hace muy, de ese elemento muy cañón es que, o sea, todo la, a esa misma, a ese mismo público que él, bueno, a ese exterior que él planteó durante toda la película antes del asesinato, muy importante, le digo, tampoco es como casual, no es como que, ah, pues nada más estaba ahí la gente de Chismosa o las mismas de la iglesia, no, sino los ponen y nos pone, pues justo en ese apuro, ¿no? Porque si te das cuenta, la resolución no es favorable para nadie, ¿no? O sea, al final, al principio sí eran dos bandos, ¿no? digamos, la mujer enfrentándose al hombre, la mujer mentirosa, queriendo hacer quedar mal a este güey, este, a lo menos, uno tendría que ganar, bueno, a lo mejor ganaba el que la mataba y él, él, lo absolvían y se resolvía, pero es tan compleja que, nadie termina ganando, o sea, la tragedia es para ambos y, le digo, y todos pasan por este escrutinio público, ¿no? de ser la víctima y luego el victimario, entonces, este, ahorita con lo que mencionas como del contexto mexicano, pues también te habla de, o sea, ahorita que mencionabas como ya la tamalera y como obviamente casos mucho más recientes, pues te das cuenta que, que o no ha cambiado nada, ¿no? O sea, o que es algo muy característico justamente de México, ¿no? Ese tipo de, de, de morbo, ese tipo de anunciar algún asesinato, todo ese tipo de, de hacerlo, ¿no? Sí, la, la obra en la que está basada es el misterio de Islington, pero justo, güey, justo es, es todo, que por ahí lo mencionaba Fernanda Solorzano, que cuando quiera venir y cuando quiera estar en Zoom está invitada, que, que esa es justo la gran maestría del Coriza, el adaptarlo a un contexto mexa, ¿no? Y decir, a ver, güey, sí tenemos esta historia, pero vamos a utilizar los elementos que se nos otorgan acá y lo que uno está pensando constantemente es, si alguien, reitero, a lo mejor y cambiando un poquito el tema del catolicismo, no sé si en algunos contextos siga funcionando igual, pero el tema de los divorcios que reitero ahorita es mucho más fácil decir, ay, sí, si ya no funciona, pues ya nos divorciamos, pero, pero es, es, es muy contemporánea y es muy actual, güey, y tú traes un montón de anotaciones, entonces no sé qué más, qué más se nos esté yendo. Quería pasar un poco al tema de Alcoriza porque ahorita, este, que mencionaste esto que, pues justamente su adaptación, pues sí, o sea, no te imaginas que está basada en la obra de alguien británico, ¿no? Pero creo que esa era una de las virtudes de Alcoriza como guionista, no nada más en esta película, o sea, Alcoriza, aunque es español, pero pues llegó aquí a México en el exilio, él venía de una familia, pues de teatro y él también empezó haciendo teatro aquí, luego pues empezó a actuar en cine, pero pues obviamente lo que él quería era escribir, siempre le gustó, le interesó mucho escribir y ya después, pues ya se le hace escribir y yo creo que hay dos personas fundamentales, pues ahí en su carrera, que la primera es una mujer que no me acuerdo su nombre, pero bueno, es la que se convierte en su esposa y como ella también le interesaba escribir, los dos se ponen a escribir, ahorita el tocayo nos va a decir el dato. Es que el tocayo, el tocayo es el salvavidas, ¿cómo no había un tocayo en cine para todos, güey? No, de las que los hubiera salvado, pero entonces cuando Alcoriza empieza a escribir, pues realmente era su pasión y dices, ese güey era un cabrón porque aparte, por ejemplo, antes de siete años, antes del esqueleto tú ya había escrito Los Olvidados, ¿no? Entonces... Es que no mames, ya había escrito Los Olvidados, Mecánica Nacional. Ajá, te digo, por mencionar una que es como muy cercana, pero justamente, por ejemplo, para Alcoriza, obviamente no puedes hablar de Alcoriza sin mencionar a Buñuel, ¿no? Alcoriza le escribió 11 películas de las 23 que Buñuel hizo, bueno, entre escribirle y coescribir, ¿no? Sí, justo porque aquí yo tenía 8 guiones, pero... hizo 11 guiones con... Bueno, entre 8 guiones, pero, o sea, casi la mitad de la carrera de Buñuel tiene a la presencia de Alcoriza y lo que dicen algunos investigadores es que... Este... Precisamente Buñuel como que se lo jaló a Alcoriza porque cuando Buñuel llegó a México él no dominaba esa onda mexicana, o sea, él apenas estaba aprendiendo entre que el lenguaje, toda la cultura y Alcoriza obviamente ya tenía mucha más experiencia. Ya tenía callito, güey. el Buñuel dijo, ah, no manches, pues obviamente para no quedar como estúpido y quiero hacer cine en México que mucho de lo que Buñuel se fijó en Alcoriza fue eso. Esa... Eso, aunque ese güey fuera español, súper conocía ya y estaba ya muy adentrado en tanto en el cine mexicano como pues en la cultura mexicana y está muy cañón que un güey que pues ni era de México y que Buñuel se lo termina jalando, pues por eso y creo que también la película, el esqueleto, pues tiene como eso también como cosas de Buñuel. Incluso Fernanda lo menciona en su video. Algo muy sencillo, por ejemplo, los pies, ¿no? O sea, las patas. Pero hay, 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 sí, justo, las patas, para patas, Buñuel y Tarantino. Antes de Tarantino, Y Janet Alcoriza era, me estaba enseñando la... Andale, Janet Alcoriza. Janet Alcoriza. Ella fue su pareja y pues igual, o sea, como que hasta que se juntó con ella, fue como el amor los impulsó a decir, güey, tú también quieres escribir, pues vamos a escribir y escribieron pues, pues muchos guiones, muchos guiones juntos y te digo, otra persona, pues el siguiente muy importante en su carrera como guionista, pues es Buñuel, ¿no? Pero sí, Alcoriza, yo siento que, te digo, es una, es el talento de los dos, yo siento que sin Alcoriza, el esqueleto no hubiera sido lo mismo, o sea, si Rogelio lo hubiera escrito incluso él solo, yo siento que no, porque él no venía mucho como de ese mundo, ¿no? Ah, exacto, venía de otro tipo de producciones. Ajá, sí venía, o sea, obviamente es un güey que hizo muchas cosas, ¿no? Incluso tiene, ahí creo que un par de películas como de ciencia ficción, que obviamente no las he visto, pero él como que se movió pues en la comedia ranchera, en la comedia urbana, en la ciencia ficción, también como en esta onda como más de denuncia social y política, o sea, y ese güey probó de todo, pero realmente esto sí es muy particular en su carrera, a diferencia de un poquito los tonos y los mundos en los que ya había trabajado Alcoriza, pues con Luis Buñuel, ¿no? Pero ahí tocas el punto nodal, güey, o sea, para que el esqueleto de la señora Morales funcionara, necesitabas Alcoriza, que ahí yo también cuando escuchaba a Fernanda me preguntaba, a ver, si Alcoriza de Buñuel o Buñuel de Alcoriza, ¿no? Porque si uno de pronto ve lo que hizo con Carrier, ahí uno dice, a ver, si Buñuel o Carrier, ¿quién se está metiendo ahí, no? Entonces yo no diría, a lo mejor y tan categóricamente, no es que esto era de Buñuel, sino que hay elementos ahí que congeniaban bastante bien en la relación que había entre los dos, y acá pienso lo mismo, tienes un escritor que está tocando estos temas fuertes, duros, de forma directa, oscura, pero tienes un director que dice, güey, sí, pero yo quiero a un personaje cómico, que es el que estoy acostumbrado a retratar, que es el que estoy acostumbrado a dirigir, que es el que estoy acostumbrado a hacer, y esa amalgama da como resultado ese, ese este, humor negro, ¿no? esa comedia negra de la que, de la que se habla y la que siempre se, con la que siempre se, etiqueta esta historia, algo que yo nunca entendí, es por qué estaban juntos estos dos, güey. Alcoriza y... No, 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 me refiero a, si no, Alcoriza y Rogelio, o sea, pero... la mujer y el hombre, Sí, o sea, ¿por qué el matrimonio moral es, güey? No, no, no logro, por más que pienso en, en cómo pudo suceder, bajo qué circunstancias se dio, no las encuentro, güey. Porque no entiendo en qué momento fue lo de la pierna de ella, que a lo mejor ya alteró su visión de mujer abnegada y sufrida, que tiene que sufrir por la religión, si fue durante el matrimonio, me haría sentido, pero si fue previo al matrimonio. Entonces, siento que no hay esas, esas herramientas que te pueden dar la, la respuesta, güey, a por qué este par está junto, güey. Sí, no, no las hay porque, aparte no hay, no hay recuerdos, ellos nunca recuerdan el pasado, ni el pasado lejano, ni el pasado pronto, igual y por ahí algún momento, pero, pero no algo que te dé esa clave de decir, ¿por qué están juntos, no? Sí tienes razón, no sé si sea muy importante para, para entender ciertas cosas de la película, pero es algo que queda, pues muy abierto porque, o sea, incluso cuando él se le acerca a ella y la quiere besar y así, pareciera que están como recién juntos, ¿no? Porque él le dice como, casi casi le dice, pues eso hacen los esposos, y ella es como, o sea, sí es una reacción de rechazo, pero es como incluso como si lo desconociera, como si se desconocieran mutuamente, porque él también se acerca a ella, pero no como si conociera su cuerpo, como un poco torpe también, y sí, y pues definitivamente, yo creo que eso se va a quedar así abierto siempre, porque no hay, igual ir revisándola otra vez, pero no creo, no alcanzo a ver una pista. Solo tienes el contexto de que ella jamás pudo tener hijos. Ajá, sí, que le gustan los hijos, los niños. Exacto, a él le encantan los niños, ella nunca pudo tener hijos, y por ahí es la única pista que más o menos medio te dan, pero no hay más. Pues yo creo que igual y no la necesitan, pero igual y ya juntando algunas cosas, pues se trata como de frustración, yo creo, o sea, de una onda de frustración de ella por lo de su rodilla, de él porque pues él sí quería tener hijos, ella a lo mejor también quería, pero no pudo, o a lo mejor no quería, no sé, puede haber por ahí una razón, como de que eran normales, y luego hubo pues una onda de que se frustró el matrimonio, y de ahí ya no salió, ya no salió, y simplemente se fue para abajo. Y hablando de ella, Amparo Riveles, que también era española, yo no sabía, pero ella también era española, que entrega este tipo de papeles femeninos, que yo recuerdo mucho, siempre, no sé por qué, pero siempre tengo ese ejemplo, no recuerdo el nombre de la actriz, ahí sí va a estar medio cabrón, porque es japonesa, pero recuerdo a esta actriz, que interpreta a prácticamente Lady Macbeth, en Tono de Sangre de Kurosawa, que es un poco lo mismo, es manipular el universo, manipular el entorno, desde lo contenido, o sea, no desde, la única vez que grita, es ese momento, en el no me pegas, no me pegas. que ya es cuando llega el punto máximo, de los dos, exacto, es el punto más alto, de la decisión, del no retorno, de la situación de presión, pero siempre recuerdo, a esta Lady Macbeth, de Trono de Sangre, que contrasta la perfección, con Toshiro Mifune, que Toshiro Mifune, era todo así, para afuera, y el cuerpo y demás, y este personaje, siempre está volteando hacia abajo, y es como, ay, qué pasa, y cómo ves que matas a tu primo, y cómo ves que peleas por el trono, y cómo ves, pero ella, desde la tradición japonesa, del no verlo, en aquella época, y de estar así como, ella en su misa, y desde ahí controla, y Amparo hace lo mismo, nada más que acá, y es lo que me encanta, del diseño de producción, es, y de las decisiones también, de dirección, que siempre, estamos en un contexto, y como muy bien lo dijiste, al empezar jefe, de cuatro paredes, estamos encerrados, estamos enclaustrados, de hecho, se hace referencia, al tema del claustro, y de que ella quiere ser, o en algún momento, da a entender, que quiere ser monja, o que se quiere enclaustrar, y esta decisión, de complementar, el enclaustramiento, con la luz, a su recámara, la luz casi no entra, está oscura, es apenas un halo, y además ese halo, ilumina, fortuita, y asombrosamente, a la cruz, y a la, a toda la, la imaginería religiosa, es lo único que hay de luz, como diciéndonos, ella, ahí encuentra su, su esperanza, y su fe, pero está muy cañón, como contrasta con él, porque él está, así completamente, afuera, o sea, él está expuesto, él está expuesto, la forma en la que está diseñado, su, que es como se dice, como consultorio, su, como su laboratorio, su laboratorio, todo se ve hacia la calle, sí, es hacia afuera, todo mundo puede ver desde ahí, él es un libro abierto, ajá, justo como esa metáfora, de que te está diciendo, que él no tiene nada, que esconder, es una chingonería, la actriz se llama, Isuzu Yamada, ah, mira, Isuzu Yamada, sí, o sea, él no tiene nada que esconder, hasta que sí tiene algo que esconder, y aún así no lo esconde, está muy cañón, aún con que, porque te esperas, bueno, yo la primera vez que la vi, esta fue la segunda, cuando él hace el, pues ya el crimen, yo esperaba como que él se empeñara mucho en esconderlo, justamente en hacer el crimen perfecto, en no dejar pistas, y yo decía, ahí ya va a acabar, o sea, él simplemente se va a encargar, la gente no se va a enterar, y ya, pero lo que viene después está ya muy cañón, entonces te digo, él nunca se esconde, ni siquiera cuando hace el crimen, nada más en el momento en el que llevan ahí los borrachines, y él está así en pleno acto, y es como de, no, váyanse, váyanse, ahorita que mencionaste otra película, a propósito de esta, a mí me gusta ver él, de Luis Buñuel, como un díptico con esta, o sea, que también es con Luis Alcoriza, y con Arturo de Córdoba, se me hace súper interesante, por eso también, o sea, la recordé y dije, ah, la voy a volver a ver como para ver si encuentro algo, porque me gustan las dos mucho, y te digo, creo que es como, como su parte contraria, porque en él, esa violencia del hombre sí existe, ¿no? O sea, la obsesión del personaje de Arturo de Córdoba, es tanta con, con su idea del amor, ¿no? Que no sean celosos, no le peguen a la pared, wey, Tocayo se empezó a reír, no, Tocayo, o sea, impriman, impriman más Tocayos, wey, para que nos ayuden con la información, pero, pero no Tocayo, no, pegarle a la pared, wey, no, está bien, no, está bien. Y justamente en él, este, igual más o menos, me parece que tiene cosas que sí se pueden comentar en conjunto con el esqueleto, porque igual es la figura de este hombre, ¿no? Nada más que aquí, este hombre sí es un hijo de la chingada, ¿no? O sea, aquí él se muestra como el cotizado, el guapo y no sé qué, pero aquí este wey sí es un pinche violento, que aparte, te digo, él dice una frase cuando están cenando, dice algo así como, no, yo no creo en el amor que se prepara, yo creo en el amor así casi casi a primera vista, ese que te hace decir, nunca me voy a separar de esa persona, y tú puedes decir, ay, suena bien bonito, no, es porque es un wey obsesionado que de verdad va a hacer todo lo posible por nunca separarse de esa persona, y te digo, me gusta como en él, esa violencia hacia ella es real, y justamente a los de afuera les cuesta verla, porque incluso ella le dice a su mamá, es que me hace esto, esto, y la mamá es como de, no, ¿cómo crees? Y aquí sí es la mujer que sufre, aquí sí es la mujer que incluso que este wey, pues la intenta matar un par de veces, y ella, al contrario de la otra mujer del esqueleto que se la pasaba diciendo de la violencia, de la violencia, ella no habla de la violencia hasta que ya de plano, su vida está en riesgo, y es cuando ya habla con su amigo. Como suele suceder en el México contemporáneo. Exactamente, entonces, te digo, a mí me gusta mirar las dos como en conjunto, porque pasar de una a otra es algo súper interesante, Arturo de Córdoba lo hace excelente en las dos, pero son dos películas muy diferentes, pero es esto de los roles, ¿no? En una la mujer sí es la que sufre, la violencia, como más ese, eso, pues ha pegado a lo mejor a la realidad, y digo, no es como que lo otro es improbable, pero, te digo, me gusta mucho como pues en las dos se sale Arturo, y aparte las dos las escribió Luis Alcoriza, ¿no? Y es como, este wey es genial, ¿no? Sí, Luis, como que, como que quería, por eso te decía, ¿no? ¿Qué tanto es de Buñuel? ¿Qué tanto es de Alcoriza? ¿Qué tanto? Y sí se siente ese interés por abordar justo las dos caras de la moneda, ¿no? Yo diría, obviamente estadísticamente hablando, pues sí, aquí en este país es más probable que alguien le pegue a la pared y se vuelva loco por eso, pero sí, recuerdo una, una, este, investigación que hicimos ahí en la UNAM, que yo hice mi servicio en Acatlán, y me encargaron unos comerciales a propósito de una investigación antropológica de la violencia, y me acuerdo mucho de, que hacían un desglose de los, de los tipos de violencia, entonces era un video por tipo de violencia, güey, bien divertido yo, ¿no? Y, y venía que el principal tipo de violencia que ejerce una mujer hacia un hombre es la llamada violencia económica, ¿no? Que es como de que, ah, vamos al cine, ah, sí, y de pronto la chica es como de, ay, no traigo, y el chavo es como de, pues traigo gusto, pues a ver, ¿no? Que por ahí, eh, tenemos la, tengo una anécdota de un conocido al que lo hicieron mendigar lana, porque no alcanzaba para el cine, pero bueno, ¿no? Violencia económica, la violencia del hombre hacia la mujer, pues casi siempre la más recurrente, y creo que es más sujeta la psicológica, ¿no? Violencia psicológica, además de, de la física, pero entre, entre quienes se da la violencia, o en aquella época se daba la violencia física más grave, era entre parejas del mismo sexo, eso siempre me, me llamó mucho la atención, no sé si era por, pues porque es, en teoría la misma fuerza, o no sé, no sé, güey, pero entre ellos era muy, ellos y ellas era muy común, que se metieran unas madrizas, ¿no? Entonces entre parejas del mismo sexo era muy común esto de la violencia, de la violencia física, pero bueno, entonces, no sean violentos, traten de no, el punto es que no, no sean violentos, divorciense, o, mejor, o corten antes de que no quieran que su vato se compre su cámara, o antes de que le peguen a la chica, o sea, no. Sí, no hay necesidad de, de que escale, ¿no? Porque además aquí en este país se escala muy, muy rápido. Jefi, para ir cerrando, porque ya estamos casi en la hora. Ay, no manches, se pasó rápido. se me fue muy rápido, pero ir, ir teniendo las conclusiones, eh, ¿qué piensas? O sea, como una película que se mantiene en la actualidad, una obra perenne, como dicen algunos, eh, ¿qué, qué opinas? ¿Qué piensas sobre eso? No, pues yo siento que es súper valiosa mirarla, por varias cosas. Bueno, primero porque, lo que te decía, es una época muy particular del cine mexicano, es un punto muy alto en la carrera de Rogelio González, con, eh, es también, eh, la incursión de, de Alcoriza, y, y en ese sentido, muy, cosas muy buñuelianas, como dirían. Entonces, por, por la parte como de los autores, y del contexto, es una película muy importante, y muy particular, muy particular, eh, pero también porque, ya, ya saliéndonos un poco como de, de temas muy serios que hablamos, es muy entretenida, o sea, es que, aparte dura como hora y media, hora veinte, güey, no manches, hora veinticuatro, creo, eh, dura muy poquito, y todo el tiempo, estás interesado en algo, primero, en ver, si este güey de verdad es un violento, luego cuando ves que no, en qué momento va a pasar algo, porque qué desesperante es esta mujer, y después dices, bueno, creo que sí la va a matar, pero cómo lo va a hacer, y cómo va a esconder el crimen perfecto, y luego después de eso, es bueno, ya la mató, ya escondió el crimen, y ahí no se acaba el interés y la incertidumbre, es bueno, eh, cómo lo van a juzgar, y luego ya que lo juzgan, dices, cómo va a acabar, porque aparte el final es, o sea, todo lo, todo eso pasa, y ya no vas a quedar unos minutos, y dices, güey, qué va a pasar, y me encanta esa última escena, con las copas, que esa también está muy buñueliana, sí, exactamente, es que tiene muchas cosas así, es como que va la copa así, no, o sea, es casi, casi como si tú la estuvieras llevando, porque te lo pone aquí, es una subjetiva, güey, está increíble ese plano, increíble, y va así, y tú dices, sí, güey, yo voy caminando con las copas, yo estoy matando a estos güeyes, no, es increíble, ahí, porque aparte en ese momento, ves a los dos bandos juntos, a los que apoyaban a este güey, a los que apoyaban a ella, y es como de, bueno, ya la felicidad, no, güey, no puede terminar feliz, no, me gusta también mucho esta parte, en donde ya se cometió el crimen, él está en su laboratorio, y están estos cortes, en los que, en los que se hace esa actuación sobre el corte, no, es como de, que son como elementos de terror, como un, un montaje, no sé, a la Eisenstein, o sea, como que son muy así, no, no, más bien como a la Kulé Shop, no, de que solamente es la cara de este güey, esta, creo que hasta le hacen un corte al águila, o sea, es como que así, y siento que es muy valiosa en eso, tenemos desde ese tipo de cosas, hasta estas escenas subjetivas de, de la copa, que son muy buñuelianas, tenemos, te digo, a mí una escena que me fascina, es lo de, cuando están como en la cantina, y como la cámara gira, entonces, es muy rica a nivel visual, es muy rica a nivel guión, es muy entretenida por todo lo que ya dije, entonces, yo creo que definitivamente, quien no la haya visto, pues, véala, y aún así, volverla a ver, siento que encuentras todavía más y más cosas, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, o sea, lo que decíamos, hay algunas películas de las que revisemos acá, que a lo mejor tampoco son divertidas, y dice uno, bueno, ¿por qué el Jerry está viendo estas cosas? pero en este caso, no solo es divertidas, sino que además, es una, es un testigo de la grandeza, del cine mexicano, el cine grandisísimo cine mexicano, pero bueno, véanla, con ello, hemos llegado al final, comenten qué les parece, sí, cuéntenos ahí en los comentarios, qué les pareció, qué película les recuerda, cuál es su película mexicana favorita, y si llegaron hasta acá, porque no mucha gente llega al final, pero los que llegaron al final, que nos pongan eso en los comentarios, Jefi, vas a estar en otro, en otro programa, no digas en cuál, porque ese a lo mejor, y no es una película divertida, güey, pero, no sabemos, pero, pero Leti va a estar, en otro, en otro programa, muchas gracias Jefi, por venir, tus redes, ¿dónde te pueden seguir? Pues síganme en Twitter, ahí subo cosas de, de todo, no, pero subo como cosas de cine, mi Twitter, digo, ¿cuál es? Es Leti, con doble E, Y, A, V, Leti, V, Leti, obviamente, sigan a Sumo F7, y leanme en Sumo F7, todo lo que publico en Sumo F7, lo pongo en mi Twitter, y también en mi Instagram, y en mi Instagram es, LTI Arredondo. Ahí está, y pues nada, yo le agradecerle al Tocayo, otra vez, por apoyarnos, en este maravilloso podcast, y pues nada, muchas gracias por todo, nos vemos, hasta la próxima. Adiós.